Hello, hello mis muñecas, bienvenidas una vez más al canal. Si es primera vez que estás pasando por acá, te doy la bienvenida, me llamo Josie Díaz. Y como ya ustedes pudieron mirar en el título del video y en la miniatura de él, vengo como cada año con un regreso a clase. Sí, mis amores, un regreso a clase. Debido a todo lo que está pasando alrededor del mundo, decidimos regalar 300 dólares. Y digo decidimos porque este video es en colaboración con mis dos queridas amigas, que ellas son Lenny del canal Lenny Love y Penela, que en la cajita de descripción ustedes van a tener los links directos a sus canales. Así que mis amores, debido a todo esto que está pasando, decidimos regalar dinero, ya que muchos de ustedes no van a tener clase física, sino virtual. Y debido a esto, para ahorrar lo que viene siendo la larga espera de envío enviando útiles escolares, yo siento, y mis amigas también, que es más beneficio para ustedes tener el efectivo, porque esto le puede ayudar también a muchos de ustedes en su casa con cualquier otra cosa que necesiten. Así que vamos a estar regalando 300 dólares, 100 en este canal, 100 en el canal de mi amiga Lenny, y 100 en el canal de mi amiga Penela. Así que para participar es sumamente fácil. Número uno, tienen que estar suscritos a este canal y al canal de mis dos amigas, que los links se los voy a dejar en la cajita de información y también se los dejaré en un comentario fijo. Para participar, solo tienes que dejarme un comentario por usuario diciéndome tu nombre, país, edad, y si eres menor de edad, por favor, pídele permiso a tus papis o a tu tutor antes de participar. Me tienes que dejar una red social o un correo electrónico donde yo te pueda contactar, al igual que mis amigas, si resulta ser la persona ganadora. Este sorteo estará hasta el 31 de agosto de este mes. Desde hoy que se publica este video hasta el 31. Así que mis amores, chéquense la cajita de información de este video, porque allí estará toda la regla bien detallada, por si algo a mí se me ha olvidado mencionarle. Así que mis amores, recuerden pasar por el canal de mis amigas, porque se estarán ustedes ganando 300 dólares, 300 dólares, 100 en este mi canal, 100 en el canal de mi amiga Penela y 100 en el canal de Lenny Love. Así que para más oportunidades de ganar, no se olviden de compartir el video y recuerden que serán anunciado la persona ganadoras a través de nuestro Instagram el día primero. Así que mis amores, gracias de antemano por participar y no se olviden de compartir con todos tus amigos virtuales este sorteito para que tenga más oportunidades de ganar. Yo le mando un beso enorme donde quiera que se encuentren y nos miramos prontito en el próximo video, que será el video de Ipsy. Así que no se lo pueden perder para que vayan y chequen lo que me trajo mi suscripción de Ipsy. Así que mis amores, besitos y nos miramos en el próximo video. Bye.